Atención a esta noticia también, la publica el periódico El Economista, es sobre la evolución de la riqueza de los hombres más acaudalados de México. A partir del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador el 2 de julio del 2018, las expectativas de los inversionistas experimentaron una rápida transformación. Un par de empresarios han visto crecer su patrimonio, mientras que el de otros ha disminuido. Así lo dicen en El Economista. Fíjese, Ricardo Salinas Pliego se ha visto beneficiado. Lo mismo Carlos Hank. Son los hombres más acaudalados de México. Está Germán Larrea, Carlos Slim, Antonio del Valle, pero Valleres, Alberto Valleres y Emilio Azcárraga son los más lastimados. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Carlos Hank de Ban Norte, Germán Larrea del Grupo México La Minera, Carlos Slim de Grupo Carso, son de los más beneficiados, dice este estudio del economista. Mientras que Alberto Valleres, el del Palacio de Hierro y Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, son los que han visto peligrar sus fortunas con la llegada de la Cuarta Transformación.